Estamos de vuelta, igual la pregunta se quedó ahí, presidente Duque, no la voy a pasar por alto. ¿Hasta dónde estaría dispuesto? Me decía, el presidente Piñera, tiene razón, una decisión así tendría que tomarse a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero podemos ver un escenario de una decisión unilateral, lo hemos visto en otras ocasiones. Fernando, yo quisiera decir algo, y yo quiero devolverme siete u ocho meses atrás, cuando hablamos tú y yo en Bogotá, yo te decía, lo que se necesita para enfrentar la dictadura es no caer en el discurso belicista que muchas veces lo utiliza la propia dictadura para legitimar su posición, y yo hablé del cerco diplomático, y muchas personas me miraban con escepticismo, ¿eso qué es? Hoy, siete meses después, nos hemos dado cuenta que el cerco diplomático como herramienta ha legitimado al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que la gran mayoría de países del hemisferio reconocemos al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional, la gran mayoría de países de la Unión Europea lo reconocen a él y reconocen a la Asamblea, y el dictador quedó aislado, quedó reducido a una minoría de países, que además muchos de ellos son, además, nugatorios de la democracia, defendiéndolo, y eso demuestra que el poder de las ideas y la diplomacia está triunfando. Entonces tú me vas a preguntar, ¿qué sigue después? Yo creo que lo que sigue es lo que ya estamos viendo, y es que los propios líderes al interior de las fuerzas militares de Venezuela se están haciendo la pregunta, ¿dónde está el lado correcto de la historia? Y en esa pregunta le están diciendo, queremos estar al lado de la Constitución, al lado de la Asamblea y al lado del presidente Guaidó. Y estamos viendo además mañana algo que puede ser trascendental. Cuando vengan los ciudadanos de Venezuela hacia el puesto fronterizo, tranquilamente, pacíficamente, pero con el ímpetu de ayudar a sus hermanos, y le digan a los militares, déjennos pasar, que queremos llevarle comida a los que se están muriendo de hambre, esa sola invitación es para que los militares de Venezuela realmente se pongan la mano en el corazón y digan, yo no puedo obstaculizar la ayuda humanitaria para mis hermanos, porque eso sería un crimen de lesa humanidad. Sigan, y eso puede activar lo que es una reacción de un pueblo sin tener que acudir a ningún tipo de discurso belicista, y yo creo que estamos ante un hecho de esa naturaleza. Muy interesante, bueno, usted y yo hablamos mucho de la justicia transicional con el tema de las FARC, y me definía usted su postura de todas las tuercas que había que apretar para que fuera funcional, etc. Y hablaba yo con Juan en la primera entrevista acerca de la salida de Maduro. Si se implica la salida de Maduro, su impunidad, estarían dispuestas. Ahora la vuelvo a hacer porque estamos aquí y creo que hay mayor conexión al presentarla de esta forma. Basado en la justicia transicional, ¿ves a Venezuela ir hacia allá, hacia una justicia transicional en algún momento? Sí, nosotros vemos Venezuela yendo hacia la estabilidad y gobernabilidad. ¿Para qué? Para atender las sentidas necesidades de nuestra gente el día de hoy. Para que haya gobernabilidad y estabilidad, debe haber un pacto profundo entre todos los sectores políticos del país, todos los sectores políticos del país, incluidos militares, por cierto. ¿Para qué? Para poder atender la crisis que vive nuestro país, para poder establecer relaciones con países vecinos, para poder atender, por ejemplo, la crisis con respecto a irregulares en territorio venezolano, como el ELN, que se lleva nuestro oro, lo vende en Colombia, hace atentados como, por ejemplo, lo que pasó aquí hace un mes y algunos días, lo cual, de nuevo, damos nuestro sentido pésame a todos nuestros hermanos colombianos. No debe seguir repitiendo esto. ¿Por qué traigo esto a colación, Fernando? Porque de cara al cese de la usurpación, ¿qué significa para nosotros gobierno de transición? De transición, claro. Precisamente, generar las condiciones que permitan para nosotros reinstitucionalizar y tener una elección realmente libre. ¿Qué implica esto? No podemos hablar de impunidad porque, por ejemplo, delitos de lesa humanidad no aplican estos elementos. Ahora, todo lo que debamos hacer como venezolanos, como nación soberana, para lograr estos objetivos, todo está en la mesa. Yo lo decía también desde muy temprano en el año. Estamos dispuestos a hablar con funcionarios militares y civiles, chavistas y exchavistas, para lograr nosotros esa transición que nos lleve a la democracia. El caso Maduro, bueno, se evaluará en su momento. Ahora, hay muchos incluso países ofreciendo refugio, una salida a cada uno de estos personajes. Al entorno, ¿no? Al entorno, incluso. Poníamos el ejemplo, por ejemplo, de Hugo Carrojal, general y diputado. ¿Qué hizo titulares ayer por todos lados? Sin duda, a los generales. Así que creo que hay incluso un miedo en las Fuerzas Armadas que seamos dispuestos o no a perdonar. Creo que se han dado elementos muy claros. Y no es un tema de perdón, por cierto. Es un tema del rol, incluso, de todas estas personas de cara a la reconstrucción de Venezuela. Muy interesante. Déjeme plantearlo ahora, de la experiencia que tiene el presidente Duque con esta justicia transicional que hereda, ¿no? Y la aplicación de la misma, y la JEP y todo esto. Si tuviera que asesorar, por decirlo así, un tema de justicia transicional en Venezuela, ¿cómo la haría? Yo diría lo siguiente, Fernando. Primero, la vida tiene que ser coherente, no tiene que ser congruente. Yo fui senador tres años y ocho meses y yo denuncié a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Me acompañaron con su firma 76 senadores de Colombia y más de 50 congresistas de Chile, con el apoyo del hoy senador Felipe Castro. Y lo hicimos porque la evidencia habla por sí sola. Después nos acompañó el secretario general Almagro con una denuncia profunda y detallada. Y hoy tenemos al presidente Piñera, al presidente Abdo, al presidente Macri, al presidente Vizcarra, al presidente Alvarado, al presidente Macron, al primer ministro Trudeau y, por supuesto, mi persona, denunciando a ese dictador ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué espero yo? Que la justicia llegue, porque son crímenes de la deshumanidad. Yo espero que esa investigación se haga frente a Nicolás Maduro y espero que algún día se haga justicia. Esa es mi opinión. Pero yo respeto, por supuesto, las decisiones que el presidente de Venezuela deba tomar al interior de su país para generar esa transición institucional y la recuperación de la democracia. Ciertamente, también lo dice él, los criminales de la deshumanidad no pueden beneficiarse de impunidad. Y esa es una decisión que la deberá tomar él con la Asamblea Nacional y con las instituciones de su país. Pero en lo que a mí respecta, yo debo ser coherente y congruente con lo que he hecho denunciando la dictadura ante la Corte Penal Internacional. Y lo mismo que... A mí me impresiona cómo es de claro desde la campaña hasta el día de hoy, presidente Duque, se lo tengo que decir, porque... Haga de cuenta que lo estoy... Yo se lo digo. No, no, usted me lo dijo. Usted me preguntó a mí, pero usted... No, no, yo se lo pregunté. Me lo dijo, Fernando me lo dijo, presidente Guaidó. Me dijo, pero usted va a llegar a la presidencia y va a seguir con esa denuncia. Le dije, sí, voy a seguir, pero además voy a buscar el apoyo de otros jefes de Estado. Y me dijo, primero fue Macri. Que yo le pregunté, primero... No, yo creo que Macri sería uno de los primeros. Pero ya lo ha hecho y no nada más Macri, son un montón. Claro, y se ha hecho con coherencia y con congruencia, porque es que lo que ha vivido Venezuela es un atropello sistemático, la ruina de las instituciones, la destrucción de la Pensa Libre. CNN fue sacado de circulación en territorio venezolano. Y aún así somos tendencia en este momento. Reprimiendo la Pensa Libre. Y voy a decir una cosa aún todavía más dramática. Las persecuciones que se han hecho a la oposición y a los opositores, la destrucción de todo el aparato institucional. Y a eso llevarlo a los crímenes sistemáticos que se han perpetrado en las calles de Venezuela. Por eso creo yo que se debe hacer justicia y por eso tuve la coherencia y la congruencia de denunciar al dictador ante la Corte Penal Internacional. Y logró el acompañamiento.